Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Dark Souls 2, Scholars of the First Sea. Bueno, estamos aquí en la hoguera de la aproximación al campanario sol. Y vamos a subir por aquí. Y nos vamos a ir al campanario sol a buscar objetos. Y diferentes zonas. Bueno, primero voy a cargarme el enanito este. Fuera, fuera, fuera. Me cago en todo. Vale. ¡Coño! Estupendo. Estupendo, magnífico, maravilloso y todo. Joder, hay que caerme por aquí. Volvemos a estar aquí otra vez. Voy a utilizar la lanza. A ver si así. Eso sí, lo mantenemos tranquilo. Madre, que te fallo. Vale, vamos a irnos por aquí. Vale, la lanza... el bastón del mago le sirve también como lanza. Estupendo. La leche, que besaos. A ver. A ver. A ver. brujo de aquí. A ver, que me van a masacrar entre el brujo, los dos bichos del hacha. Y uno que me está tirando flechas. Venga. Ala, bien, menos mal. Coño, lo malo es que se me han juntado aquí tres. Bueno, aquí hay uno con un espadón y dos con hachas. Bueno, vale. Bueno, vamos a ver si tenemos algo por aquí. En este campanario del sol. Bueno, voy a hacer que venga este aquí. Y así. No me molesta. Venga. A ver, toma combo. Ala, para tu casa. Vale, una gema de vida. A ver si... Si por aquí, por esta zona. Mira, tenemos aquí un... Una ballesta. Estas... Una ballesta gigante. Una catapulta. A ver. Arriba. Tengo que pillarle la espalda. Bueno. Al menos le he quitado bastante vida. Tengo que decirlo. ¿Veis? Ha escapado... Ha escapado del ataque. A ver. A ver ahora. Bien. Ah. Ah, vale. Bien. Menos mal. Vale. Vale. Ya me lo he reventado. A ver por aquí. Esta palanca. Debería abrir algo. Ah, bueno. Hace sonar las campanas. Pero aparte de esto no veo que se abra nada. Bueno, a ver este sitio... Incienso de Bobalicón. Vale. Esto es para disminuir el número... El número de magia necesario para hacer un hechizo. Es decir, que si tenemos... Que si una magia... Que si para lanzar una magia necesitamos... 14 de magia... Pues con esto... Pues lo reducimos a 13. Ah, va con dos ballestas. Anda, ¿qué? Y encima son... Coño. Son ballestas múltiples. Joder, que... Que futurista y que crack, ¿eh? Anda, venga. Vete por ahí a tomar viento... Y déjame ya con tus flechitas y tus mierdas. ¡Hala! Vamos por aquí. Vale. A ver... A ver esto de aquí. Otro incienso de Bobalicón. Vale. Pues no sé qué... Qué más puede haber por aquí. Es que... A ver... A ver, he activado la otra campana. Bueno, saltando por las campanas no... No hay nada, pero... Y dudo mucho que... Que llegue con un salto. No... No lo veo. A ver por aquí. Oigo. Oigo. Coño, es que encima te tiran flechas y todo. A ver, tengo a dos... Dos pavos con... Con ballestas. A ver, voy a ver... Voy a ver si puedo atraer a este... No, muere. Ah, por fin. Ay, ay, coño. Lo malo es que... Que me he salido. Tengo que dar la vuelta otra vez. Bueno, vamos a ir corriendo. Por lo menos el... El caballero del escudo y el espadón gordo... Ya me lo he quitado de encima. Ya estoy ya... Solo me quedarían estos dos. Estos dos tipejos. A ver, una gema de vida por si acaso. Que bueno, me quedan diez. Bueno, me quedan once. Bueno, yo creo que con esto ya iría bien. Vale, muérete. Cabronazo. Puto enanito. Vale. Venga, otro combo más. Venga, tres golpes. Venga, otro más. Y venga, muerto. Muerto el bicharraco este del hacha. A ver, por aquí. Hostia, mira, un tesoro. Eh, otro incienso de Bobalicon. Y por aquí... Eh, no, nada. Para subir otra vez arriba. Ya está. Y vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, un... Un cofre. A ver. ¿Qué tenemos aquí? A ver qué nos... ¿Qué nos sale? Vale. No, no es un mímico. Yo siempre ataco por si... Por si las moscas. No voy a ser que sea un mímico y me pega un bocado. Vale. Eh... La piromancia inmolación. Vale, aquí. A ver las escaleras estas. Cuidado con felicidad y luego victoria. Eh, vale. Mira, este cadáver. A ver, una efigia humana. Para convertirse en humano. Y grajeas de serpiente tríclope. Grajeas de serpiente. Es que no sé... A ver qué es esto. A ver. Grajeas oscuras. Aquí está. Grajeas de serpiente tríclope. Aumenta temporal de la resistencia a la petrificación. Unas grajeas que despiden el olor del óxido. Aumentan temporalmente la resistencia a la petrificación. La tradición oral suele mencionar a Santa Elizabeth. Las medicinas y pociones que elaboraba esta santa siguen siendo muy popular. Muy populares en la actualidad. Bueno, una poción de Santa Elizabeth. Esto es para protegernos contra la petrificación. Bueno, cuando tengamos un monstruo de que nos petrifique. Ya lo utilizaremos. Vale. Vale, estamos aquí otra vez en el torreón de hierro. Y vamos a ver. Y vale, esta es la misma zona de antes. Vale, vamos a ir por aquí un momento. Bueno, este capítulo ha sido más bien corto. Bueno, simplemente nos hemos ido al Campaner del Sol a buscar objetos. Pero no, al final no hemos encontrado nada. No había nada. Mira, un... Aquí podemos... Aquí en este sitio. A ver si lo puedo pillar así de espaldas. Venga. ¡Coño! Coño, ¿por qué no lo he podido pillar de espaldas? No vale, no es justo. Lo he hecho. Por ahí hay un paso de niebla. Vale, voy a bajar un momento otra vez. Joder, está ahí. Pero ¿por qué demonios me lo meten ahí? ¡Hala! ¡Vale! Y vale, tenemos aquí otro de los... De los caballeros tortuga. Vale, muérete ya, hostia. Joder, ahora me sale el... El... El samurai este. Vale, venga. Venga, este con tres ataques ya... Ya ha liquidado. Vale. Nos... Tocar de tiro. Vale, podemos bajar este. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, mira! A tomar viento. Vale, luego ya miraré estas... Estas plataformas sobre la lava. Bueno, de momento con la tontería me he cargado dos caballeros tortuga que se han ido irremediablemente hacia la lava. Se han quedado muy achuchurríos. Vale, ahora después de esto, vamos a volver aquí al campanario del sol. Después de visitar esta zona, que ha sido una zona más bien corta. Y vale, viajamos a Majula. Como siempre, viajamos a Majula para subir de nivel... ...y gastar nuestras almas que hemos conseguido. Vale, estamos aquí en Majula. Diría que en el capítulo anterior conseguí algunas almas de estas. Pero no sé si las tengo por aquí. A ver, esperar a que se cargue esto. Eh, vale. Ah, vale, sí. Mira, aquí tengo una. Alma del caballero orgulloso. Dos mil almas. Bueno, no está mal. Bueno, esto... Diría que esto lo dije antes, pero... Pero bueno, lo vuelvo a repetir. No pasa nada. Eh, cuando consigáis estas almas de alma del caballero orgulloso... ...siempre utilizadlas aquí, en Majula. Que es el sitio más segura y el sitio donde vamos a subir de nivel. Ahora, si estáis en un sitio peligroso y empezáis a usar las almas... ...pongamos que con esas almas consigues... ...veinte mil almas, que está bastante bien. Y luego resulta que os matan. Y antes de llegar a vuestra señal de recuperación... ...os vuelven a matar y esas veinte mil almas... ...o os desaparecen para siempre. Por lo tanto, estas almas siempre... ...hay que utilizarlas aquí. Vamos a hablar con el heraldo de Esmeralda. ...al menos para... ...subir un nivel. Diría que tengo suficiente para subir un nivel. Si no me equivoco, vamos a ver. A ver, subir de nivel. Pues mira, sí, tengo lo justo para subir de nivel. A ver, el vigor. Vigor es para el peso del equipo. Pero es que no sé si subirlo. A ver. Termina la carga de equipo máxima. Bueno, sube de cincuenta y cinco a cincuenta y seis con cinco. Venga, vamos a subirlo. ¡Qué demonios! Vale, ya con esto. Vale, salir. Vale, quiero mirar el equipo. A ver si con el... No. Con un casco varejo. Bueno, el casco varejo es lo que tiene más defensa. Y es lo más ligero que tengo. Vale, ya después ya con esto... Pues yo creo que ya con... Con todo esto lo vamos a dejar aquí. Vale. Pues ya está. Ya con esto... Bueno, ya que estoy aquí... Voy a ir al herrero. Voy a mejorar la armadura... La armadura de cuero. Al menos que me dé un poquito más de defensa. Vale, reforzar armadura. Y no. No, necesito dos fragmentos de titanita. Lo malo es que no sé si la... Si la hija del herrero tendrá. 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 Fragmento de titanita. Vale, pero solo puedo comprar una. Bueno, esto ya lo haremos más adelante. No interés. Si... No interés. No interés. Y ya está. Y vale, ya... Ya con esto, después de ir al campanario del sol. Lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo episodio continuaremos en el torreón de hierro. Pues bien. Si os ha gustado el video, dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Adiós.